Estamos en temporada de hacer lucir nuestras casas y negocios con las clásicas series y adornos navideños. Pero, ¿sabía usted lo que conlleva en cuestión de un gasto por mayor uso de energía eléctrica? Imagínese, en un promedio, las luces navideñas se usan aproximadamente durante dos meses, es decir, 60 días. Esto tomando en cuenta los días previos en que la gente instala o bien en que se tardan en retirarlas después de las fiestas. Las series se encienden al menos 8 horas cada noche, lo cual nos da como un resultado 480 horas totales de uso. En una casa se utilizan como mínimo 4 series de 100 luces, lo cual, de acuerdo con comerciantes, es una medida estándar. Por lo que hay un total de 400 focos individuales y pueden ser las cascadas afuera de la propiedad o bien la serie que se coloca en el árbol navideño. Cada set de luces tiene un consumo aproximado de 40 watts, esto de acuerdo a la información proporcionada en los empaques de estos productos, lo que en total nos suma 160 watts. Y sí, son muchas cuentas, pero a lo que queremos llegar es que los focos convencionales los hay en 100 y 150 watts. Es decir, por un foco convencional que usted tenga en su cocina, por ejemplo, o cualquier otra parte de la casa, podría gastar a un equivalente en su decoración navideña. Por ello, los expertos y distintas marcas recomiendan para esta temporada el uso de luces tipo LED, llamadas así por sus siglas en inglés que significa Light Emitting Diode, que en español es diodo emisor de luz y que básicamente es un elemento capaz de recibir una corriente eléctrica moderada y emitir una radiación electromagnética transformada en luz, siendo una serie de hasta 100 luces capaz de gastar un aproximado de 19 watts, así lo informa el gobierno federal en su página de internet. Incluso, en su apartado de datos de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, señala que los focos LED consumen hasta un 88% menos de energía y duran hasta un 92% más. Así que aquí la pregunta es, ¿ha notado que aumenta el costo de luz en esta temporada? Pues el tipo de focos podrían ayudarle a generar un ahorro en este aspecto. Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.